¡Zidane! 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 ¿Quieres jugar a las escondidas? ¡Zidane! ¡Juguemos! ¡Zidane! ¡Zidane! ¡Vamos a jugar, Zidane! ¡Oh, no! ¡Claro, Heidi! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Quiero jugar a las escondidas! ¡Hadie! ¿Qué sucede? ¿A dónde se fue? ¿Por qué huye de mí? ¡Es un monstruo! ¡Debo irme a casa! ¡Abre, abre! ¿Quién es? ¡Oh, no! ¡Hadie regresa! ¿Por qué está huyendo de mí? ¡Hadie! ¡Me esconderé! ¡Hadie! ¡Hadie! ¿Dónde estás? ¡Hadie! ¿Dónde está, Hadie? ¡Qué bueno que no me vio! ¡Pero debo irme ya! ¿Dónde está, Heidi? ¿Por qué sigue huyendo de mí? ¡Hadie! ¡Hadie! Zidane, ¿fuiste tú todo el tiempo? Sí, Heidi, era yo. Es solo una máscara. Traté de decirte, pero no dejabas de correr. Pensé que eras un monstruo. Buena broma, Zidane. Sí, solo era yo. ¿Quieres usar la máscara? ¡Claro! ¡Ten! ¡Listo! ¡Te ves muy graciosa! ¿En serio? ¡Sí! ¡Es genial y peludita! Sí. De acuerdo, creo que es el final del video. Es hora de decir... ¡Adiós, chicos! Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Amo esta máscara! ¡Sí! ¡Yay! Tengo hambre. Voy a almorzar. ¡Qué lindo día! ¡Ya quiero ver qué traje de almuerzo! ¡Oh! ¡Un croissant! ¡Me encantan los croissants! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Un germen! ¡Oh, no! ¿Por qué hay un germen aquí? ¿Por qué me sigue un germen? ¡Oh, creo que es porque jugué baloncesto y no me lavé las manos antes de comer! ¡Tal vez pueda lavarlo en la piscina! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No funciona! ¡Deja de seguirme! ¡Oh! ¡Mira! ¡Me estoy lavando! ¡Ah! ¡Vete! ¡No me vas a comer! ¡Creo que necesito lavarme con jabón! ¡El agua sola no funciona! ¡Vete! ¡Vete! ¡Necesito jabón! ¡Vete! 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 ¡Jabón! ¡Vete! 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 ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Se fue! ¡El germen se fue! ¡Sí! 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 ¡El germen se fue! ¡El germen se fue! ¡Sí! ¡Ahora puedo comer mi croissant! Chicos, recuerden lavarse las manos después de jugar o hacer deportes. Adiós, chicos. Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Adiós!